Bueno, esta era una reunión que teníamos hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, se tuvo que suspender por el mismo. Bueno, hoy gracias a Dios están en mi comunidad y bueno, tratar de abordar algunos de los proyectos que uno tiene encaminado. Uno es el área industrial, que es un anhelo que tenemos todos los auseros, y otro también abordar un poco la problemática que tenemos a veces con el tendido eléctrico para algunos loteos que tiene esta comunidad, destinado a veces muy fuerte en lo que es la vivienda única para ir solucionando problemáticas muy profundas que tiene esta localidad. Más allá de la importancia de la tarea legislativa, Senador, este recorrido con funcionarios de la provincia para brindar soluciones a los jefes comunales que a veces se la plantean. Sí, así es. Bueno, agradecerle a Mauricio Causi, interventor de la empresa provincial de la energía, por la predisposición. Es un día de trabajo, venimos haciéndolo en distintas comunidades del departamento Las Colonias, y que tiene que ver con el vínculo directo que podemos establecer entre los jefes comunales y los funcionarios provinciales. La verdad, tenemos el desafío de varios proyectos aquí en San Jerónimo del Sauce, donde la provincia también ha intervenido, ha aportado recursos de la empresa provincial de la energía, y el objetivo es seguir desarrollándolo en consonancia con el desafío de crecimiento de cada una de nuestras comunidades, en este caso particular aquí con Daniel. Mauricio Causi, hay temas que son políticas de Estado, las áreas vinculadas a la industria, que usted conoce sobremanera el tema porque ha trabajado mucho en Esperanza, ha colaborado oportunamente con el doctor Príncipe en San Carlos Centro, también para crear nuestra área industrial. Y aquí los auseros sueñan con tener su área industrial, pero hacen falta recursos. ¿Cómo está la provincia en ese aspecto? Bueno, adicionalmente, en este sentido, recordarte que en el último gobierno de Jorge Obeid, fuimos precursores del programa provincial de parques industriales, que puso sobre la mesa esto, en una Argentina que en ese momento tenía un momento, valga la redundancia, importante para el sector industrial, el programa de la provincia de Santa Fe fue emulado, primero por la provincia de Buenos Aires y luego llevado a nivel nacional, o sea que sabemos bastante de lo que implica esto, y desde el primer momento siempre planteamos que no debía verse como un programa solo para los municipios más importantes de la provincia, sino que cada comuna, cada pueblo del interior de la provincia tenía que tener su área industrial, tenía que tener industria, es la mejor manera de consolidar las raíces y de que las pequeñas comunidades puedan crecer, de agregarle valor y de esa manera generar puestos de trabajo a la producción agropecuaria, digo, ¿no? Así que ahora desde la EPE cuando el gobernador me planteó esta posibilidad, me pidió que lo acompañe en este desafío, fue muy claro. Planteó una EPE más cerca de la gente, no una cosa lejana, no una cosa a la que debe rendirsele pleitesía, sino una cosa que esté al lado de cada santafesino de cada santafesina, y especialmente más cerca del sector productivo y más cerca del interior del interior, de las pequeñas comunidades. Así que en ese marco, que tengamos aquí en el departamento de las colonias como en muchas otras localidades, un senador provincial compenetrado con las demandas de cada uno de los intendentes, de los presidentes comunales, yo digo, son pequeños patriotas, ser presidente comunal en esta Argentina, en esta provincia de Santa Fe, es realmente una tarea ciclópea. Me ha tocado en estos 6 meses recibir a presidentes comunales, que se emocionaban, por ahí se emocionaban porque los recibíamos, y nos decían que durante 12 años no pasaban de los molinetes, y no los recibían. Bueno, la verdad que para mí es un gusto estar aquí hoy con ellos, escuchándolos y llevándonos en concreto las necesidades concretas, valga la redundancia de nuevo, para ver si podemos de la EPE darle una mano, aportar pequeñas soluciones y cumplir de esta manera con el mandato del Gobernador. Más allá del tema del área industrial, también Ríos lo que plantea es el tema de las viviendas, aquí se trabaja mucho para que la gente pueda tener una vivienda digna, que pueda salir de la humildad y tener su lugar, también con los servicios básicos, como puede ser la energía. Somos peronistas, quienes hoy estamos en el gobierno provincial, en este caso en el Senado, mal podríamos no acompañar este desafío de trabajo y vivienda. Así que por supuesto que esta es otra prioridad en la agenda de trabajo, no solamente aquí en San Jerónimo del Sauce, sino en todo el territorio provincial. Así que insisto, de nuevo, dispuesto a escuchar, ya venimos teniendo algunas conversaciones, y a ver cómo podemos colaborar desde la EPE y también, conjuntamente con Rubén, ver cómo acercamos a la comuna, a otras áreas del gobierno provincial que pueden llegar a aportar su granito de arena para la concreción de los proyectos que la comuna tiene. Daniel Ríos, económicamente hablando, ¿de cuánto dinero se necesita al menos pedirle a la gente de la empresa provincial de energía para el tendido eléctrico en esa área industrial que tiene? ¿Dos hectáreas? 14 hectáreas. Ya han desenvuelto sillado o han desenvuelto 2.350.000 pesos que hemos comprado, material donde hemos hecho compras directas porque salieron dos veces a licitación y han superado ampliamente los montos que se habían puesto en ella. Lo que nosotros necesitamos hoy es la colaboración de mano de obra para poder levantar todos los instrumentos que hemos comprado para darle electrificación a cada 28 terrenos dentro del área. Así que es un trabajo que queremos hacer en conjunto, pedirle la colaboración a la gente de la EPE, en este caso al Mauricio, y bueno, seguir traccionando y funcionando para que, bueno, creemos que estamos en un lugar estratégico, la Vera de la Ruta 19 es un lugar que me da la impresión de que es importantísimo darle solución a una localidad que históricamente no ha podido desarrollarse industrialmente. Siempre hemos estado a tropiezo. Recordemos que en el año 81 teníamos la empresa que tenía 120 empleados y hoy estamos arrancando con 12 con un esfuerzo enorme de los dueños de nuestra localidad. Así que queremos tener una localidad con desarrollo industrial, en este caso pedirle la energía para que se pueda comenzar y poder dar la oportunidad a San Jerónimo de Sauce y a la gente que tenemos la misma, porque el 80% de la población trabaja en pueblos vecinos. Entonces es una deuda pendiente. Queremos trabajar en conjunto con la provincia, en este caso con Rubén, con Mauricio, y traccionar todo lo que se pueda para que San Jerónimo de Sauce de una vez por todas pueda tener esa oportunidad que tienen todos los pueblos vecinos, con desarrollo, con industria. Y hoy San Jerónimo de Sauce, más allá de la gestión que venimos haciendo y dándole la impronta diferente para que se pueda visibilizar de otra forma, queremos y necesitamos tener un área para darle la oportunidad a que se radique en alguna industria. Senador, lo molesto un minuto cambiando de tema. Se aprobó una ley de su autoría sobre paridad de género. Al menos tiene media sanción en realidad en el Senado. Sí, así es. Es un proyecto que veníamos trabajando desde el año 2018. Un proyecto amplio, abarcativo de los tres poderes del Estado. Ayer hemos logrado finalmente darle media sanción a través de un trabajo muy importante que pudimos llevar adelante. No solo entre los legisladores del Partido Justicialista, sino también consensuándolo con la Unión Cívica Radical, la otra fuerza que tiene representación legislativa en la Cámara de Senadores. Siempre escuchando, como lo hicimos en todo este tiempo, al colectivo de mujeres, a las distintas agrupaciones que nos manifestaban esta inquietud. Y que nosotros entendíamos que había que avanzar en cuanto a la democracia paritaria, a la paridad de género, pero que debía ser mucho más abarcativo que las discusiones que se habían dado en la Cámara de Diputados oportunamente, que solo hablaba de la lista de diputados y de los consejos municipales. Así que, bueno, ayer ha tenido esta media sanción que ha sido votada por unanimidad, lo cual me genera una gran alegría porque hemos podido llegar a los consensos y Santa Fe nuevamente se pone a la vanguardia en esta materia a nivel nacional, porque abarca los poderes, las empresas del Estado, abarca una posibilidad de posibles convencionales constituyentes, la necesidad de la paridad de género. ¿Y cuándo se aborda en diputados? Bueno, seguramente la semana que viene, cuando la Cámara de Diputados tenga sesión, se le dará ingreso, irá a las comisiones respectivas, lo debatirán. El proyecto tiene dos años de Estado parlamentario, nosotros esperamos que en poco tiempo más pueda ser debatido y tratado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.